Este libro llamado Trinity es uno de los mejores en la ufología ya que habla de incidentes anteriores a Roswell, desde una operación secreta llamada Proyecto Manhattan, hasta unos rumores de que Oppenheimer estaba consciente de los avistamientos de OVNIs mucho antes del famoso avistamiento de Kenneth, Arnold's, lamentablemente mucha información no puedo compartir por razones muy obvias y por cierto, antes del proyecto, libro azul, hubo muchos proyectos que se iniciaron en 1945, pero investiguen bien, y tengan cuidado porque hay información interesante pero también hay muchísima desinformación con el fenómeno OVNIs y, estos incidentes de platillos voladores, son auténticos.